La danza, acrobacias y la interpretación se unieron en perfecta fusión para dar vida a la figura y obra de Armando Reverón. Cuando se cumplen 61 años de su partida, amas de casas, fotógrafos y niños celebraron en una tarde mágica la exaltación de este maestro al Panteón Nacional. Reverón, el niño quebró. ¡Todos somos pájaros! ¡Todos somos pájaros! ¡Libres como el viento! Un pintoresco personaje que le dio vida a Reverón con su interpretación genuina y llena de calor popular. Es una honra para mí hacerlo. Y le doy gracias al Centro Nacional de Fotografía y a su director y a todo ese cariñoso personal que tiene por haberme elegido para interpretar este papel. La danza y las acrobacias acompañaron esta gran manifestación artística en honor al maestro de la luz. Cuéntame cómo te sientes a formar parte justamente de toda esta manifestación. Me parece una iniciativa increíble que deberíamos apoyar porque en estos tiempos hace falta mucho recordar lo que es nuestra cultura, nuestra esencia como venezolanos. Entonces me alegra mucho que se utilicen estos sitios tan culturales para reunir personas y recordar nuestras raíces. Una actividad preparada por el Centro Nacional de Fotografía junto con el Instituto de Patrimonio Cultural para mantener vivo el legado de Armando Reverón como referente artístico nacional e internacional. Estamos trabajando en colectivo, está la fotografía, está la danza, está el circo, la acrobacia, todos hacen un solo cuerpo, ¿no? El proyecto, bueno, lo tenemos planificando, teníamos planificándolo aproximadamente un mes como parte de la actividad de reconocimiento y homenaje al maestro Reverón, que pronto va a ser trasladado al Panteón Nacional. Reverón, maestro de la luz, luz es fotografía dentro de su parte conceptual y por supuesto tuvimos que involucrar también lo que es la parte escenográfica para dar vida a lo que es nuestro, este personaje que nos representa, además que nos muestra con mucho orgullo lo que es la dinámica y el legado de Reverón. Niños y niñas del refugio Arjimiro Gabaldón también fueron invitados. Los niños son la esencia, los niños son, digamos, esa pujante Venezuela que día a día nosotros incorporamos para que sencillamente se mantenga su legado, se mantenga su patrimonio y que Reverón viva, no solamente desde el punto de vista estético, desde el punto de vista, digamos, desde el arte, sino también desde la sociedad y de la sociedad donde su semilla son los niños, principalmente. Una gran muestra para rendir homenaje a nuestro gran Armando Reverón, referente nacional e internacional de nuestra cultura artística venezolana. Son Eliurdaneta, la noticia. Tributo a nuestro pintor de la luz venezolano.